Hola, buenas tardes, muchas gracias por venir. El día de hoy tenemos una jornada doble, son dos mesas de trabajo. La primera lleva el título de Migraciones, Políticas de la Discriminación y Procesos de Violencia. Y la otra es una mesa donde se explorará el relato de las migraciones a través del documental, como dispositivo de transmisión. Bueno, quisiéramos hacer un breve encuadre, agradezco mucho al doctor Bruno Miranda y al doctor Abdel Camargo, porque entre los tres se organizó esta iniciativa. Y bueno, en primer lugar habría que decir que es parte de los trabajos del Foro Social Mundial de las Migraciones, que se va a llevar, propiamente se lleva a cabo entre el 2 y el 4 de noviembre, en diversas sedes de la Ciudad de México, sobre todo en el Centro Cultural Tlatelolco y en algunos edificios del GDF en la zona centro de la ciudad. Pero también de manera conjunta se han venido organizando diversas actividades durante todo el año. Y bueno, la idea del foro es generar un proceso de reflexión colectiva que genere después un proceso de acción en torno a una serie de prácticas de apoyo hacia los migrantes. Esta es sólo una breve iniciativa que pretende sumarse a este gran conjunto de acciones. También nos gustaría agradecer mucho al Instituto por las facilidades de las instalaciones y por supuesto al Sudimer que nos apoyó en la difusión y en algunas labores logísticas de la presente mesa y que se enmarca también dentro de la idea justamente del seminario, de este seminario universitario, de abordar una serie de procesos migratorios vinculados con el desplazamiento forzado, la deportación y procesos de violencia en términos más amplios. Esta primera mesa lo que pretendía era un formato más, entre comillas, todo entre comillas académico, en donde se discutieron una serie de procesos vinculados a la migración. Por una parte, las dinámicas discriminatorias que han venido resurgiendo relacionadas a los nacionalismos últimamente, en los últimos lustros, y finalmente procesos de violencia. Una idea que pretendíamos hacer era también descentrar el foco de lo que tradicionalmente ocurre en el abordaje de los procesos migratorios, donde principalmente se abordan grandes temas de estudio como la migración México-Estados Unidos. La idea de la mesa era justamente dar una visión panorámica no sólo de ese gran proceso migratorio, sino también de otras dinámicas de movilidad humana, como lo que pasaba justamente en el cono sur, con el caso del doctor Bruno Miranda, y lo que pasa en el Triángulo Norte, en Centroamérica, con lo que abordará el doctor Abdel Camargo. Y bueno, finalmente también hay una idea de hacer una reflexión más allá de la academia, donde si bien los abordajes de la academia permiten dar cuenta de diversas realidades, también podrían proponer una serie de lecturas que desembocaran en otro tipo de prácticas. Entonces, bueno, esta mesa transitará en ese tenor. Y bueno, la otra será una mesa que tendrá que ver más justamente con otro tipo de prácticas. Ahí vamos a tener la presencia de dos personas vinculadas a las organizaciones promigrantes y también están cordialmente invitados a quedarse. Se proyectarán dos documentales y las directoras, las respectivas directoras comentarán el trabajo en el doble sentido de abordar los procesos migratorios desde el documental, pero también del documental como una especie de práctica, de praxis en relación a los migrantes. Bueno, dicho esto, empezaríamos con la participación del doctor Bruno Miranda. Es la ponencia que tiene como título Racismo, Esclavitud Contemporánea hacia Migrantes Bolivianos en Buenos Aires y Sao Paulo. También comentarles que se está transmitiendo en el canal del Instituto, creo que sí, en el canal del Instituto y por el canal de YouTube del Instituto. Y después trataremos de que se suba a la red. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Guillermo y Abdel. Yo sé que organizamos las dos mesas juntos, pero yo creo que el Instituto ahí tuvo un peso más grande. Gracias por venir, gracias por su presencia. Lo que les voy a exponer a través de diapositivas y un poco de reflexión es parte de lo que he venido trabajando los últimos seis, siete años más o menos y que resultó en una tesis de doctorado hace un par de años. Lleva como título Racismo y Esclavitud Contemporánea hacia Migrantes Bolivianos en Sao Paulo y en Buenos Aires. Seguramente estarán preguntando cuál es el carácter o qué quiero decir yo con Esclavitud Contemporánea y cómo se vincula con procesos raciales, de racialización. A ver si puedo abordar y aclarar un poco la vinculación de aquí hasta la última diapositiva. La idea es un poco trabajar estos corredores migratorios en cuanto a sistemas migratorios. El que va de Bolivia a Argentina y de Bolivia a Brasil. El primer corredor, el de Bolivia hacia Argentina, no es un corredor reciente. Es el flujo de bolivianos andinos hacia la Cuenca de la Plata y viceversa, se remonta, nos remite a la colonia, porque esos territorios formaban el mismo virreinato. Pero aún después de la independencia, en el siglo XIX, siguió habiendo el flujo territorial, siguió activo de alguna manera. Entonces vemos ahí en el mapa, les voy a enseñar un montón de mapas. Si vemos bien ahí, tenemos que desde mediados del siglo XIX, se observa la movilidad de campesinos andinos del sur de Bolivia, hacia las ciudades capitales de San Salvador, Jujuy, que es la capital de Jujuy, es un estado andino, argentino, y hacia Salta, que es la capital de la provincia de Salta. Estos campesinos migraban para la zafra, las cosechas de tabaco y azúcar, principalmente. A lo largo del siglo XX, inicios del siglo XX, lo que se empezó a ver, o sea que el flujo siguió, y de mediados hacia fines del siglo XX no sólo estos campesinos del sur de Bolivia cruzaban la frontera, pues el sur de Bolivia y el norte de Argentina tienen muchos aspectos culturales similares, o sea, son culturas andinas, aunque se quiera una imagen de la Argentina que es blanca, el norte de Argentina es andino, tiene piel morena. Y a mediados, hacia fines del siglo XX, no sólo esos campesinos siguieron bajando hacia el norte de Argentina, sino los mismos argentinos de Jujuy y Salta empezaron a moverse a la zona metropolitana de Buenos Aires. A la construcción civil, a partir de los 50, 60 principalmente. Fueron los que literalmente construyeron y levantaron la ciudad de Buenos Aires, los edificios y los predios. Y a fines del siglo XX, a partir de los 80 empezó de forma masiva, un flujo que ya existía, desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, hacia la zona metropolitana de Buenos Aires. Cuando digo de forma masiva, masiva, se calcula extraoficialmente datos de ONGs, pastoral del migrante, que son medio millón, millón y medio de bolivianos en la zona metropolitana de Buenos Aires. Bolivia tiene 10 millones de habitantes, millón y medio está, se ubica en la zona metropolitana de Buenos Aires. Otro medio millón en la zona metropolitana de San Paulo. Para que nos descentremos un poco de México y observemos cómo la dinámica migratoria también es muy importante en otros países, por sus dimensiones. Entonces, si analizamos un poco de la historia migratoria a lo largo del siglo XX en Argentina, o a partir del siglo XIX, tenemos la llegada de italianos, se calcula que más o menos 3 millones de italianos llegaron a la Cuenca de la Plata, a Buenos Aires, pero también de alemanes y otros europeos blancos. O sea, se asociaba y se dio preferencia a la llegada de blancos europeos, más o menos disciplinados según la dinámica del trabajo libre asalariado, ya sean que fueran migrantes urbanos o no, pero el hecho de la blanquitud, el hecho de que fueran blancos, fue usado a lo largo de la evolución histórica del Estado argentino como sinónimo de progreso. La blanquitud se vio asociada desde el inicio con el progreso, el desarrollo de un Estado propiamente capitalista. Luego tenemos estos migrantes internos, que son andinos del norte de Argentina, de Jujuy, de Salta, de Tucumán, etc. Que en el marco del peronismo, si saben más o menos qué quiere decir o qué periodo abarca el peronismo en Argentina. ¿Han escuchado hablar del peronismo? El peronismo en Argentina, el barguismo en Brasil y el cardenismo en México, son procesos que pueden ser de manera didáctica correlacionados. Son figuras que ocuparon la jefatura del gobierno del Estado a mediados del siglo XX, estuvieron a la cabeza del proceso de sustitución de importaciones, inauguraron e impulsaron el llamado Estado desarrollista, tanto en México como en Brasil y Argentina. Entonces, en lugar de importar coches, en lugar de importar refrigeradores electrodomésticos, se trasplantaron las plantas industriales y se empezó a fabricar coches electroelectrónicos, electrodomésticos en nuestros territorios. A eso se llamó la política de sustitución de importaciones. ¿Cuál fue la fuerza de trabajo en el caso de Argentina? Esos migrantes andinos, que en Buenos Aires son llamados despectivamente, son racializados y conocidos como los cabecitas negras. De alguna manera fueron incorporados al Estado, o sea, tuvieron chamba formal, se integraron al mercado laboral formal, pero subordinados racialmente. Ahí podemos ya empezar a ver cuál es la jerarquía étnico-racial argentina. Para entender las posiciones sociales que esos migrantes ocupan. Luego, tenemos los migrantes limítrofes. ¿Quiénes son? Los bolivianos, pero también paraguayos, peruanos, que llegaron sin legitimación estatal, o sea, ocuparon puestos de trabajo informal. Llegaron cuando el estado desarrollista del perón, del peronismo, ya no existía a partir de los años 80 y 90. Ya estamos hablando de un contexto de desregulación laboral, desregulación financiera. Esos migrantes llegan de forma irregular a trabajar en la construcción civil, en la horticultura y en talleres de costura. Si vemos, son los que suministran la ciudad de Buenos Aires con comida, los que construyen sus casas y los que confeccionan su ropa. De ahí la importancia de esos mercados laborales. Pero son invisibilizados y son conocidos despectivamente, son racializados como bolitas, los bolivianos. Son conocidos como bolitas en Buenos Aires o en Argentina en general. Un poco para que vayamos entendiendo cuál es la jerarquía y cómo se da, no estamos hablando de raza, estamos hablando de racialización de relaciones sociales. Porque detrás del obrero está el individuo de piel morena, de rasgos andinos. Detrás del corporativo, del jefe corporativo o del profesor universitario, está el blanco en Argentina. Entonces sí podemos hablar de racialización, procesos de racialización. Muy bien, y en Brasil, el corredor es mucho más reciente, esos bolivianos, medio millón de bolivianos, empezaron a fluir de manera masiva a partir de los 90. También llegaron en el marco de un estado neoliberal, que ya había aplicado ajustes estructurales, ajustes fiscales. Hoy se habla del estado austero, que no invierte en políticas públicas, cuyo gasto social es mucho más restringido que en el estado desarrollista de mediados del siglo. En el caso de Brasil, entonces, aquí tenemos el mapa, yo no sé qué tanto estarán familiarizados con el mapa del cono sur, pero aquí tenemos, esa es la parte andina de Bolivia, que incluye La Paz, que incluye Cochabamba, Potosí, una ciudad importante, en la colonia, de donde sacaron, secaron el cerro, que estaba cubierto de relleno de plata. Uyuni, quizás aquí sea un poco más conocido por el salar, que es muy conocido turísticamente el salar de Uyuni, y que baja, o sea, vamos viendo cómo los años van bajando, incluye en Argentina, cómo no, el norte de Argentina, Jujuy, Salta y hacia Bajito, Mendoza, etc. La ciudad de Santa Cruz es importante en estos dos trayectos de los bolivianos hacia San Paulo, la ciudad de Santa Cruz es una ciudad reciente, es la capital agropecuaria de Bolivia, también es la capital de la derecha conservadora de Bolivia, que se quiere desmarcar de Bolivia, hace unos años, hace 10 años querían independizarse de Bolivia, porque Evo estaba, ya había asumido la jefatura de gobierno y de Estado, pero esa zona es la zona del Chaco, que comparten tanto Bolivia como Paraguay, es una zona extremadamente calurosa, arenosa, y los migrantes, cuando eligen la ruta en verde para llegar a San Paulo, la eligen porque hay menos puestos de control, la ruta en rojo, la verde es más cara, es una ruta más cara, pero hay menos puestos de control, pueden llegar a San Paulo a través del estado de Paraná, cruzando aquí la tríplice frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, donde están las cascadas de estas famosas de Fuas de Iguazú, llegan por abajo, cruzando el estado de Paraná, pasando por Curitiba y llegan a la zona metropolitana de San Paulo, los que eligen la zona en rojo, pues corren el riesgo de que sean parados por la Policía Federal, porque en Brasil el asunto migratorio sigue siendo tratado como si fuera criminal, sacamos la visa en la Policía Federal, los extranjeros, no sé si han estado o no en Brasil, pero se saca la visa, los trámites migratorios se dan en recintos de la Policía Federal, eso es resquicio de dictadura, el hecho de que los asuntos migratorios sean tratados como asuntos penales, ese es resquicio de dictadura, los que eligen esa ruta cruzan el Pantanal, esa zona es la zona del Pantanal, el más grande territorio pantanoso del planeta que comparten Bolivia y Brasil, nada más, lo voy describiendo para que veamos cómo cambia el escenario también, en ese territorio, son tres mil kilómetros de La Paz a San Pablo, es como de aquí a Sonora a Tijuana, como de aquí más, es para que tengamos un poco, son cuatro días de viaje, cuatro días de viaje, y aquí cruzan el estado de Mato Grosso del Sur y llegan a San Pablo por arriba, llegan también a Guarulhos donde está el aeropuerto internacional, toda la zona metropolitana. En este caso, si trazamos también un paralelo con la historia migratoria de Argentina, la de Brasil a lo largo del siglo XX, es muy similar, es muy similar, tenemos que Brasil fue el último país en abolir la esclavitud, en 1888, de los 12 millones de cuerpos esclavizados que salieron de África a las Américas, cinco pararon en Brasil, cinco millones de personas, y a fines del siglo XIX, formalmente se elimina, decimos abolición, se abole la esclavitud. hay muchos estudios hoy del movimiento negro que es fuerte en Brasil y bien articulado, hay indicios en esos estudios que dicen, toda esa masa de esclavizados libres, de ex esclavos, fueron preteridos, es decir, fueron dejados a un lado para que los italianos, alemanes y otros ocuparan los oficios urbanos. imagínense, millones de esclavizados, una vez libres, muchos de ellos ya en la ciudad, fueron preteridos, una vez en la ciudad, no se les permitió ocupar oficios como la zapatería, oficios de inicios del siglo XX, la sastrería, etcétera, porque se dio preferencia a la blanquitud, de nuevo, se ha asociado en Brasil la llegada de los migrantes europeos al progreso estatal. Mientras los esclavizados negros siguen siendo asociados a la flojera, a lo perezoso, a la borrachez, esas son las lecturas sociales, racializadas que se hacen de esos grupos humanos. Pasado, ya durante el estado desarrollista, que se llamó en Brasil, se conoce como el Varguismo de Getúlio Vargas, la migración empieza en flujos masivos desde Bahía, desde Fortaleza, desde Recife, que son capitales del nordeste brasileño, que es la zona más precarizada del país, hacia Río, São Paulo, Brasilia. De nuevo, fueron los que literalmente construyeron esas ciudades con sus brazos y sus manos. ¿No? Pero despectivamente son considerados feos. Tienen las cabezas chatas, las cabezas planas. Están en San... Y el discurso sigue activo. ¿No? Aún hoy, aunque se niegue el racismo, Brasil en ese sentido es muy... va de la mano con México, se niega el racismo, ¿no? El racismo es velado, de alguna manera. ¿No? Es más explícito. Se echa en cara, ¿no? Pero sigue el mismo discurso, o sea, en San Paulo y Río de Janeiro, se les acusa a los nordestinos de que están robando la chamba de los paulistas, están robando la chamba de los... de los cariocas de Río, están ensuciando las calles, traen una cultura fea, vulgar, ¿no? Sigue el proceso de racialización. Es muy similar al proceso argentino, ¿verdad? Es bastante similar. Y a partir de los años 90, pues la migración masiva de peruanos, paraguayos, principalmente bolivianos, ¿no? En el caso de San Paulo, hay un nicho laboral que no es un nicho étnico, sino un nicho laboral en la costura para los bolivianos. Se estima que más del 90% de los bolivianos se insertan en circuitos de la moda popular, confeccionan principalmente ropa femenina, faldas, blusas, camisolas, etc., en mercados populares de San Paulo. Y son conocidos, o sea, hay un profundo desconocimiento de la cultura andina. Brasil ha estado siempre mucho más volteado hacia Europa. Si agarramos ahí el mapa de Brasil, las capitales, todas están en la costa, ¿verdad? Casi todas. Eso explica un poco del proceso histórico de colonización del territorio, pero también ideológicamente ha estado siempre volteado hacia Francia, Inglaterra, ¿no? Y se conoce muy poquito de la cultura argentina, por ejemplo, o paraguaya, en ese caso boliviana. Entonces, en San Paulo son llamados indios con poca cultura. gente que insucia las calles, que en el carnaval, en Bolivia también se celebra el carnaval, ¿no? El carnaval insucia en las calles, o sea, es gente que esclaviza sus propios paisanos en los talleres de costura, ¿no? Entonces, el proceso de racialización no es menor en el caso de Argentina y Brasil. ¿Por qué? Porque la sociedad está estructurada en función de esos procesos. Se asigna al boliviano un trabajo irregular e invisibilizado. Se asigna al nordestino un trabajo también informal en la construcción civil. Se asigna a los hijos, a los descendientes de los europeos, las mejores chambas. La racialización va de la mano con la asignación de posicionamientos sociales. Por eso es importante, ¿no? Estaría bien si fueran pensando también cuál es la jerarquía, o si hay o no, una jerarquía étnico-racial aquí en México. ¿Ok? Ya me estoy prolongando un montón. Bueno, ese es nada más el mapa con todo el sistema migratorio, involucrando a los dos corredores migratorios, Bolivia-Argentina y Bolivia-Brasil. Estos migrantes bolivianos llegan a Sao Paulo en general en los meses de septiembre, octubre, que es cuando el mercado de la ropa se activa, por la Navidad y las fiestas de diciembre. ¿No? Y regresan a La Paz y a El Alto, a la ciudad de El Alto, que es muy importante en ese circuito, a inicios del año, después de la Navidad, el Año Nuevo, cuando el mercado se debilita, el mercado de la ropa. ¿No? Promueven entonces una migración que es circular, muy parecida a la migración de los corneleros agrícolas, que parten de México hacia Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Lo mismo para Buenos Aires, y hay casos de migrantes, familias, individuos, etc., población joven, de 20 a 39 años, 40 años. Y hay casos registrados ya de familias de redes que se articulan entre Sao Paulo y Buenos Aires. O sea, ya no utilizan el territorio boliviano, ya no tienen la necesidad de regresar a Bolivia para moverse ya sea a Sao Paulo o a Buenos Aires. Muy bien, esas son imágenes de los talleres de costura en Buenos Aires. Son talleres que cuentan con 5 a 10 miembros, eso se ha pulverizado, esos talleres se han fragmentado a una dimensión tal, que se contabilizan hoy 15 mil talleres de costura con bolivianos en Sao Paulo. Muchas veces la propia pareja inaugura un mismo taller, empieza a confeccionar y suministrar prendas a los mercados de la ropa. En Buenos Aires la situación es muy parecida, entonces se les ha tildado este proceso sociolaboral de esclavitud contemporánea, o de trabajo esclavo, urbano, porque viven, comen y trabajan en el mismo local. Las jornadas son de 15 horas mínimo, empiezan a las 7 y media de la mañana hasta las 10 de la noche, con intervalos poquísimos de una hora, dos horas para la comida. Las pagas son bajísimas, el dueño del taller recibe 1, 1.5 dólares por prenda confeccionada, pero este 1 dólar luego es dividido entre los costureros que participaron en la confección de la prenda, entonces les queda como 30 centavos, 40 centavos de dólar por prenda. Y en Sao Paulo es lo mismo, yo tuve la oportunidad de hacer etnografía en dos talleres de costura en Sao Paulo, con bolivianos, esas son imágenes del taller, éramos 8 costureros y costureras en el taller, ahí la próxima diapositiva, confeccionan prendas en esta posición, las fotos son muy sustentativas, los codos sobre las mesas, las sillas nada ergonómicas, el dueño del taller me decía que el período de productividad en el taller se resume a un año, después de un año empiezan los dolores de los riñones, él volvió a La Paz, a El Alto, después de 12 años de costura y ya pasó por tres intervenciones quirúrgicas, a raíz del cansancio y del agotamiento en el taller. Muy bien, cómo se tipifica el trabajo esclavo, en Brasil hay una tipificación en el código penal, el artículo 149 y estas son las características de lo que se considera trabajo esclavo, tanto en el campo, en zonas rurales como en la ciudad, alojamiento precario, malos tratos, jornada agotadora en lo que se refiere a anulación de dignidad y retención de documentos, encarcelamiento en el campo brasileño, todavía sigue habiendo la producción de carbón vegetal, en la reforestación para industria de papel, esos trabajadores rurales están en zonas muy recónditas y no pueden acudir a ningún tipo de ayuda institucional, esa es la tipificación del trabajo esclavo. ¿Cuál es la reflexión que les propongo aquí ya para terminar? Si vemos, estas son las categorías raciales o racializadas que se utilizan en contra de esos migrantes bolivianos, andinos, en San Paulo y en Buenos Aires, bolitas, negros, les dicen en Buenos Aires, redondos, de piel morena, indios con poca cultura. Estas categorías raciales de alguna manera se juntan, se amalgaman con los demás estigmas, los estigmas laborales que son o ya sea esclavos o esclavizados por sus propios paisanos, en todas esas ciudades, esos son puntos del territorio que les enseñé muy importantes, esos son fuentes, o sea estudios que se elaboraron, que se vienen elaborando en Argentina hace muchos años, yo destacaría, yo traje algunos libros por si les interesa el tema, Alejandro Grimson, relato de la diferencia, pero también está Roberto Venencia, que escribe sobre el trabajo esclavo en Argentina, yo hice una compilación con lo que he visto en mi propia etnografía, de cuáles estigmas operan en estos puntos. Entonces los estigmas criminales que son delincuentes, que por el hecho de que son bolivianos trafican cocaína, ha habido allanamientos por ejemplo, de casas de migrantes, porque el vecino brasileño dice ah pues ahí hay bolivianos, seguramente están comercializando cocaína, son de Bolivia. Jurídicos, la migración ilegal, muchos de ellos entran, pasan las casetas estas de la frontera, sin sellar el pasaporte y entran de manera irregular. Y los estigmas sociales, que son borrachos, muchas veces hay puntos en la ciudad de San Pablo que son conocidos como puntos bolivianos. Uno de esos puntos es una calle llamada calle Coimbra, donde hay restaurantes, hay antros, porque son personas que están trabajando 15 a 18 horas al día y tienen el domingo libre, pues se meten a los antros, se echan sus chelas, pero aparecen en la calle y son asociados con la borrachería, con el hecho de que son borrachos, sucios, ruidosos, etc. Estas categorías raciales, o sea, la forma por la que son leídos socialmente esos migrantes, involucra tanto las categorías raciales como esos estigmas. Este paquete de estigmas genera xenofobia. El racismo de alguna manera se deriva en procesos xenofóbicos. La misma invisibilización de esos migrantes bolivianos en el taller, porque no salen a la calle de lunes a viernes, están trabajando. Se acaba la jornada a las 22 horas y se ponen a dormir. Entonces, la misma invisibilización refuerza los estigmas, refuerza los estereotipos. Y la misma racialización y estigmatización legitima de alguna manera la inserción de esos migrantes de la forma precaria en la que hacen en esos talleres. Entonces, si vemos, o sea, si nos ponemos a analizar los procesos de racialización y lo que se conoce legalmente como trabajo esclavo, se están retroalimentando. Y siguen operando de forma retroalimentar durante 25 años en el caso de Brasil. En el caso de Argentina, eso lleva mucho más tiempo. Ya para terminar, hay iniciativas contra el trabajo esclavo. O sea, la imagen del migrante boliviano que les quiero aquí exponer de alguna manera, o sea, no se resume a subordinación. Muchos de estos grupos están organizados y rechazan la imagen de esclavo. Dicen, no, nosotros sabemos a lo que venimos, somos trabajadores dignos. Lo que pasa es que ha habido, por cuenta de la precariedad de la instalación eléctrica, por ejemplo, en los talleres, ha habido incendios. Esta foto es la imagen de un incendio en 2015, dos niños murieron. En 2011 hubo otro incendio en Buenos Aires, eso es Buenos Aires. Murieron seis bolivianos. Entonces ha habido, principalmente en Argentina, no tanto en Brasil, colectividades bolivianas organizadas que tienen, por ejemplo, su propia marca de ropa. Y aquí dicen, un mundo sin esclavos. Hay una unión, hay una especie de sindicato de trabajadores costureros en Argentina, con su propia marca de ropa, su propio diseño y estilo de ropa, que también se organiza para combatir ese tipo de estigmatización, que insisto, y con eso termino, la racialización, las categorías raciales van de la mano de las demás categorías sociales. Y el paquete entero genera procesos sumamente xenofóbicos o xenófobos. Y aquí con eso termino, muchas gracias. Perdón por avanzar en el tiempo. Si les parece bien, ahora daríamos lugar a la exposición del doctor Abdel Camargo y al final de la mesa hacemos una ronda de intervenciones, de intercambio con el público. La ponencia que va a presentar el doctor Abdel Camargo es Situaciones y estados de violencia hacia migrantes centroamericanos. ¿Qué tal? Buen día a todos. Gracias a todos y también gracias al instituto, a los colegas por la organización y al Sudimer. Yo les voy a hablar un poco en la tónica de Bruno, tratar de, digamos, pensamos la mesa y los temas como un sentido de flujo de sur a norte, en términos de las violencias. Pero también al mismo tiempo trataré de descentrarme, a mí me tocaría o correspondería a la región central, Centroamérica y México, y si bien de ahí va a partir el análisis, pero también trataré de descentrarme de esta posición geográfica para establecer cómo hay ciertos continuos de violencia en diversas geografías y en un contingente particular, que son los migrantes, pero de ahí yo me referiría a las infancias y juventudes migrantes en particular, dado que ustedes también son muy jóvenes. Uno de los primeros postulados es que hacemos sumamente explícita y ya un poco cargada las categorías de migración y de violencia, y sabemos a qué nos referimos con estas categorías, pero un poco el esfuerzo al que yo trataré de hacer e invitarles es a retomar al sujeto situado, porque es en estos sujetos en donde se establecen y se corporizan estas violencias que sabemos que se padecen. Es decir, hablamos de violencia, y cuando hablamos de violencia sabemos cuándo es violencia hacia las mujeres, sabemos a qué nos referimos, cuándo es violencia hacia los migrantes también sabemos a qué nos referimos, pero poco eslabón establecemos que estas violencias se viven en un único espacio, que es el cuerpo de las personas. Entonces ese va a ser un poco el sentido. Y establezco que más allá del contexto donde se establecen estos sentidos de violencia, voy a tratar de hablar de una serie de situaciones, más bien para establecer en el sentido de la trayectoria y de esos flujos. Entonces una situación donde se vive la violencia es diferente en la salida, digamos, de donde provienen, en el tránsito, esa es una situación. Otra situación donde se vive o se padece de violencia sería quizás al momento de la detención, es decir, cuando están consignados ya sea por autoridades migratorias, y una tercera también sería la deportación. son como situaciones de los migrantes que viven y padecen ciertos procesos de violencia explícitos y específicos, pero en determinadas situaciones. Esto aboga a apelar a que no es un solo tipo de violencia, sino son una multiplicidad de violencias las que se padecen y que estas están corporizadas en los individuos. En otro trabajo desarrollo más bien los ejemplos de cómo estas violencias se viven corporalmente, en estas tres situaciones, pero en esta ocasión no me dará tiempo de ir hacia allá. Entonces, como ustedes saben, resulta casi una consigna señalar que en ciertas regiones del mundo, los conflictos armados, la violencia generalizada y una profunda desigualdad social, están impulsando a miles a dejar sus hogares de nacimiento y comunidades de origen. Ustedes pueden ir viendo ahí los procesos de desplazamiento interno, obviamente México ya está ahí. Así, familias, comunidades y regiones enteras provenientes de lugares tan aparentemente inconexos como Siria, Somalia, Irak, República del Congo, Nigeria, Guatemala, El Salvador, Honduras y desde luego México, están huyendo de situaciones límite, pues lo que atraviesa todos estos lugares es la marca de la desigualdad endémica, los conflictos armados y una violencia generalizada en los territorios, generados por regímenes despóticos, ineptos y corruptos, o por los fanatismos políticos o religiosos también, generados, bueno, que generan guerras y destrucción, de un terrorismo global que encarna en los estados, en empresas y clases de élite, que de manera cotidiana expolia territorios y destruye vidas. Es esta en efecto una de las características o de las caras más nítidas del llamado capitalismo salvaje. Así, con la preeminencia actual en los países del Orbe en levantar fronteras y criminalizar a los migrantes y generar un discurso basado en el racismo y la xenofobia, tal cual lo ha demostrado Bruno en la anterior exposición, y la exaltación de un sentido supremacista actual, muchas de estas personas quedan varadas en lo que podríamos llamar como espacios vacíos o territorios de la espera, como un mecanismo que funciona como un ordenador del mundo y un ordenador de las diferencias y de las desigualdades. La siguiente, por favor. En Turquía, como territorio de contención, y aquí habrá que establecer y mantener muy fijos las ciertas categorías, y en este caso sería la de contención, en Turquía como un territorio de contención de los desplazados de Medio Oriente que requieren entrar a Europa, en España e Italia como espacios de contención también de aquellos que provienen de África y que arriban por el Mediterráneo, para toparse también con la fortaleza europea, y en México como un territorio filtro pero también de contención de los desplazados de los países de Centroamérica, obviamente Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, pero también de los haitianos, de los cubanos, de los africanos y de ciertos contingentes del cono sur. En los tres casos, la palabra contención remite al desarrollo de una práctica política que está basada en la segregación, el racismo, la reducción de derechos y la normalización e institucionalización de la exclusión social. Para cientos de miles de personas en el mundo, el acto de emigrar se ha convertido en un evento de enorme riesgo, en el que se ven expuestas las condiciones de desigualdad, vulnerabilidad y múltiples formas de agresión a las que son sometidas las personas que por diversas circunstancias se ven obligadas a plantearse un horizonte fuera de su lugar de nacimiento o de su lugar de residencia habitual. En este trabajo, me interesa hablar más, como les decía, del contexto en donde se ubica el migrante, hablar de una serie de situaciones. Para ello, parto de una premisa fundamental, que los complejos procesos de movilidad poblacional que hoy presenciamos y que incluyen las migraciones económicas, las migraciones forzadas, es decir, el desplazamiento forzado, así como las crecientes solicitudes de asilo y refugio a nivel internacional, remiten a la radiografía de un sistema político y económico que genera condiciones de desigualdad, marginación, pobreza y múltiples formas de violencia dentro de un entramado institucional donde se establece lo que se podría llamar como una lógica de expulsión, que opera bajo una serie de mecanismos concretos, por ejemplo, la implementación de un sentido del desarraigo, es decir, se puede recibir como no hay lugar ya para estas gentes en el mundo, no son nadie en estos lugares y eso. La vulnerabilidad asociada a condiciones de marginación y desigualdad y a la implementación de un entramado dentro de la modernidad actual que estructura múltiples formas de violencia en los sujetos y que nosotros también las padecemos. Esta lógica que se instaura desde el capitalismo y una modernidad actual puede concretarse en estas oraciones, la no pertenencia a ningún lado y no ser nadie en ningún lugar. Esta oración que remite a procesos de desarraigo y expulsión implica también una especie de vacío del ser y determina un campo socio-histórico contemporáneo donde miles de personas son orilladas a habitar en los márgenes del mundo. Por tanto, considero que esta lógica de expulsión no solo es palpable en las estadísticas censales, en los índices de desarrollo de las naciones o inclusive en los documentales televisivos, sino que a nivel micro se puede identificar también en la construcción corporal de los sujetos, en la concepción contemporánea de la persona, en la categorización de la representación de la ciudadanía y en los códigos y memorias que el migrante abre o cierra en su cuerpo. Me interesa exaltar aquí tres situaciones que se viven en el cuerpo de los migrantes, pero en particular de las infancias y las juventudes migrantes, en tres situaciones de violencia que les decía esto, la situación de violencia en situación de tránsito o de movilidad, la situación de violencia en situación de detención y la de destierro o devolución. Lo quiero hacer primero, antes de hacer eso, a partir de tres postales de infancias en diferentes… una primera postal está más cerca de Centroamérica. En noviembre de 2014 conocí a Fidel al interior de la estación migratoria ubicada en Tapachula, Chiapas. Fidel es un adolescente guatemalteco de origen maya de 15 años de edad y que estaba en proceso de deportación. Es una lógica de expulsión gubernamental a su país. Fidel salió huyendo de Guatemala por miedo al reclutamiento y amenazas que le habían hecho las maras o pandillas locales, tanto a él como a su familia, e intentaba llegar a los Estados Unidos a buscar trabajo y poder enviar recursos monetarios a su familia. Fidel me contó que una tarde calurosa, mientras descansaba en un parque de la Plaza Central de Tenosique, en Tabasco, fue aprendido por policías municipales, quienes lo inculparon inmediatamente por el asesinato de otros migrantes que había acontecido muy recientemente o apenas unas horas en esa localidad. Por ese crimen que él no cometió, Fidel pasó siete meses en prisión y solo alcanzó su libertad gracias a que un buen abogado de oficio siguió y se empeñó en su caso, si no hubiera quedado en el olvido. Así, cuando encontró a Fidel en esta situación de encierro y deportación, tenía apenas un par de días de haber salido de prisión. Fidel, sentado en una pequeña mesa de esa estación migratoria, se encontraba en espera de pasar el tiempo, como en una especie de abandono corporal y más que consternado por su pasado inmediato, Fidel se ubicaba ausente de todo presente y con plena disposición a ser expulsado del país. En septiembre de 2015, ustedes pueden recordar, los medios europeos dieron cuenta de la tragedia que estaba atravesando las personas provenientes de Medio Oriente, de África y de Siria, que intentaban llegar a Europa. La imagen del niño sirio Ilan Kurdi, de tres años de edad, que fue encontrado sin vida en la costa de Kos, Grecia, cuando naufragó la balsa que lo transportaba junto con su familia y otros migrantes, creó en los países de Europa una conciencia mayor de la disyuntiva moral que representan este tipo de desplazamientos, que se encontraban ya en la puerta de sus fronteras o de sus casas. La familia de Ilan decidió entrar por balsa a Europa luego de que el gobierno de Canadá les negara el asilo y no pudieron volver a su país, Siria, de donde habían huido debido a la presencia del Estado Islámico, que es una lógica de expulsión por fanatismo religioso. El pequeño Ilan fue encontrado de bruces frente al mar. Su cuerpo en posición fetal era levemente mecido aún por el oleaje que lo trasladó a la costa. Vestido con shor azul y playera roja, el cuerpo de Ilan fue primero fotografiado y después levantado por un oficial turco, quien lo llevó al registro institucional y posteriormente a la morgue. La imagen atroz fue la del cuerpo de un infante inerte en abandono que encayó en la costa del Mediterráneo, donde también murieron su hermana de 5 años y su madre de 35 años de edad. Su padre, único sobreviviente, fue encontrado inconsciente en la zona poco tiempo después. El pequeño Ilan fue un náufrago del mundo. En agosto de 2016, por los medios observamos al pequeño Omran, un niño de 5 años residente de Alepo, Siria también, y fue asistido por médicos internacionales luego que su vivienda fuera bombardeada y que él quedara bajo los escombros de su hogar destruido, lógica de expulsión por control de territorios. Omran fue fotografiado sentado al interior de una unidad de rescate, donde se le ve totalmente desorientado pero sin muestras de dolor alguno o llanto, y se observa su cuerpo de infante cubierto de polvo y de sangre. Resalta en la imagen los signos de su cuerpo dolido y lastimado, y en la fuerza de su mirada ausente se exalta el traumatismo, la orfandad y el vacío absoluto. No pongo las imágenes para crear mayor morbo del que mediáticamente se estableció, sino nada para pensar en la corporeidad de estas tres situaciones que establecen el continuo. El pequeño Omran actualmente está bien, como lo podemos ver, pero me interesa ubicar. Retomo estos tres casos como postales argumentativas que permiten ejemplificar la serie de situaciones en que se ubican las infancias y juventudes bajo el actual régimen que posibilita evidenciar la forma en que se instauran e implementan estas lógicas de expulsión en diversas geografías. Importa resaltar además las situaciones de vulnerabilidad y riesgo que viven estas poblaciones, donde su cuerpo mismo es el último reducto donde se conjugan la serie de situaciones que atraviesan estas poblaciones desplazadas. Los tres casos muestran la condición de desarraigo y violencia en que son ubicados los sujetos en sus propios países, en sus propias familias, y donde ni familia, ni Estado, ni organismos internacionales, ni ciudadanía son garantías de cuidado y de protección. Y es en su cuerpo mismo donde se evidencian los rostros de tal desamparo. No interesa señalar cómo la condición corporal, más bien interesa señalar cómo esta condición corporal no es ajena a la serie de constricciones sociales, que en estos casos pueden determinar la imperiosa necesidad de buscar nuevas geografías que permitan el desarrollo de una vida vivible y a la vez digna. Mención aparte, resulta establecer también un tipo de violencia institucional en el que el migrante, el refugiado, el asilado, es sometido en estas tres situaciones que ahora no podré describirles. Pero me interesa fundamentalmente establecer esto. El estado en estas situaciones corporales, el estado de migración, de desplazamiento y de vulnerabilidad o de desarraigo, se establece en ese único espacio que es el cuerpo. Entonces, es tratar de desentrañar y de centrarnos tanto de las categorías como violencia inmigrantes y volver a situar al sujeto en su condición como un sujeto histórico y situado en la existencia de su ser, literalmente. Para también dejar de abonar mucho a darle la voz al individuo, etc. Me parece, sí. Se intentará entonces... Todo esto son rasgos y reacciones a un tipo de lógica de poder, de expulsión, una lógica extractivista, que expolia territorios, cuerpos, sistemas naturales, creencias, tradiciones, pensamientos y concepciones del mundo. Se tratará, y este es un esfuerzo que tendremos que hacer todos, de eliminar o al menos aquietar, apaciguar esa razón dominadora que insista en convertir a todo lo existente en mercancía, tal como también Bruno nos lo ha demostrado claramente, y más bien limitar la guerra contra las tramas de la vida que todo mundo desarrollamos. Entonces, yo aquí lo voy a dejar solamente estableciendo estas situaciones de violencia que podemos ver no son lógicas y solamente adecuadas a un contexto, sino parece que es un continuo y una lógica del tiempo en el que vivimos y que todo mundo o todos nosotros podemos dar cuenta de él. Ahora solo lo abusé del tiempo para hablar de estas lógicas en este contingente particular, las infidencias y juventudes, que es de los migrantes. Y bueno, ya lo hablaremos ahora en las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora cerramos la mesa con la ponencia La discriminación como política migratoria los mexicanos en Estados Unidos. Cerrando esta ponencia ya abrimos la mesa para el debate y el diálogo. Lo que yo les voy a presentar es justamente, como habían comentado previamente Bruno y Abdel, la idea era hacer un recorrido que va de sur a norte y bueno, finalmente los dos han tratado de hacer lecturas que tienen que ver con una clara vertiente que baja a escalas locales y con lecturas más antropológicas. Lo que yo voy a tratar de hacer ahora es una lectura dual en términos de la situación de los mexicanos en Estados Unidos. La primera tendrá que ver con describir justamente cuáles son los, digamos, el dispositivo creado como un ejercicio de violencia del racismo institucionalizado en la política migratoria. Voy a tratar de encuadrarlo en términos de desde dónde se justifica y cómo va justamente en oposición contra algo que han desarrollado diversos teóricos de la economía política que abordan la migración en relación a que es una, digamos, es una política poco beneficiosa para la reproducción del capital en condiciones de explotación. Ese va a ser como el gran primer momento. Y en el segundo momento lo que voy a hacer es justamente dar cuenta de cómo se materializa esto en una serie de acciones que padecen los mexicanos en Estados Unidos. Y principalmente cómo un grupo muy específico de ellos, los deportados, los migrantes forzados, los dobles migrantes forzados, experimentan esto en el doble sentido un poco en Estados Unidos y qué les pasa cuando llegan a México. Pero sin duda la primera parte es importante porque ayudará a entender esto. Ahora yo parto también de una lectura que tiene que ver justamente con la idea de que la fuerza de ciertos nacionalismos y nativismos juega un papel fundamental para entender lo que acontece ahora en Estados Unidos. Una pregunta que yo me hacía, digamos, sobre la política actual de Trump en relación a los mexicanos en Estados Unidos y de la migración en general, ha habido diversas lecturas. Yo soy más de la idea de partir de que tiene en su simiente una lectura xenófoba y racista, donde se ha vinculado estructuralmente migración, narcotráfico y seguridad nacional. Esto, si se fijan en los discursos, ha sido más o menos una constante y de alguna manera es lo que ha permitido justificar los procesos de criminalización del migrante, en la medida en que se genera esta triada. Pero lo que voy a tratar de mostrar es que esta lectura es fundamentalmente una serie de prejuicios y lo voy a tratar de mostrar con una serie de datos, en términos de cuáles son los aportes que hacían los migrantes mexicanos en Estados Unidos, tanto en términos sociales como económicos, y cómo esto de alguna manera obedece una especie de desfaz entre la política y los procesos económicos. Y esto tiene una doble vertiente que habría que analizar. Por un lado, se habla de manera unificada de la política migratoria, pero yo sí creo que hay una diferenciación dependiendo del tipo de migrante. Una cosa son las medidas que se han tomado con los migrantes que ya están en Estados Unidos y que esto ha obedecido a acentuar un clima de marginación y descargación social, y la otra tiene que ver con los que van a cruzar. Aunque pueden ser considerados como un universo común, lo cierto es que han tenido políticas selectivamente creadas, el muro obedece al segundo grupo y por ejemplo todos los procesos de detención obedecen al primer grupo. Y quizás aquí habría que decir que los que más se han visto afectados, principalmente son los que ya están en Estados Unidos, porque lo que han mostrado diversos estudios es que el número de migrantes mexicanos no documentados ha bajado sustancialmente, aunque también hay estudios recientes que han mostrado que el número de muertes en las zonas de cruce más peligrosas justamente se ha incrementado y esto obviamente tiene que ver con una serie de medidas que se abocan a la lectura de la política migratoria como política de seguridad fronteriza, con esto no me voy a detener mucho pero que es importante considerarlo. Ahora bien, yo voy a abordar sobre todo dos de estas manifestaciones, digamos el aparato de política migratoria es mucho más complejo pero yo me voy a centrar sobre todo en dos porque han sido de las más visibles, una es la del muro porque este ha sido un tema de debate bastante álgido y la otra tiene que ver con las deportaciones, pero como comentaba la idea de fondo es que hay una lectura criminal del migrante y esto empata un poco con lo que han dicho sobre todo Bruno, aunque también en alguna medida Abdel, pero que se fundamenta sobre todo como mencionaba yo en una cuestión ideológica, lo que han mostrado ciertos estudios es que de los migrantes mexicanos en Estados Unidos solo menos del 10% y solo un 5.3% tienen algún tipo de delito grave, en la administración de Obama esta era la justificación principal para deportar a la gente adentro de Estados Unidos, no estoy hablando de la dinámica migratoria en la frontera porque esa con Obama siempre fue otra y esa sí fue mucho más agresiva, Obama ha sido la administración que más mexicanos ha deportado pero que tenía una lectura bastante selectiva en términos de la frontera y aún así no había tampoco un discurso tan claramente criminalizador, entonces lo que vamos a ver es que este dispositivo ideológico funciona para estructurar la migratoria y en este sentido si hay un cambio fundamental porque en las otras administraciones de alguna manera, de manera muy nimia, si se le reconoce al migrante en cierta medida su condición de trabajador en alguna medida, se entendía que tenía que ver con una serie de procesos económicos donde los mercados laborales necesitaban trabajadores precarios y los migrantes venían a cumplir claramente esta función, pero ahora encontramos claramente que al migrante se le desplaza de este sitio y se le pone justamente en el sitio del transgresor de la ley y esto es importante porque va a permitir entender una serie de políticas. Ahora, yo me voy a basar sobre todo en dos grandes marcos teóricos, uno que tiene que ver con una reflexión que trata de vincular ciertos procesos de integración regional y de cambios en las reformas estructurales con la generación de nuevos grupos socioétnicos en los países de destino, que es el abordaje de Castells y lo que él va a decir es que la migración más allá de verse como una especie de contingente de trabajadores precarizados que generan una riqueza en la medida que abaratan los costos de producción, lo que van a generar también son procesos de cambio socioétnico en las sociedades de destino y estos tienen dos vertientes, si se trata de sociedades que tienen políticas promigrantes pueden devenir en sociedades pluriculturales, él muestra los casos de Australia, de Canadá, que son estados que de alguna manera tratan de estructuralmente poner la migración como un gran proceso de aporte en estos múltiples niveles económico, demográfico, etc. pero la otra tendrá que ver con la que tiene una lectura justamente estigmatizada claro, la dicotomía es sólo para fines analíticos, en el caso de los diversos países encontramos una serie de matices pero de alguna manera sirven para hacer una lectura que permita entender lo que está pasando con los mexicanos en Estados Unidos y obviamente en el extremo opuesto estarían justamente las sociedades que tienen vínculos entre el nacionalismo y el racismo en donde la idea es justamente como dicen las retóricas nativistas que el país le pertenece a ciertos grupos étnicos raciales y que para esto hay una serie de justificaciones aquí no me voy a meter a describir la ideología del blanco anglosajón de origen europeo pero bueno, de alguna manera si se fijan esto es algo que también está presente digamos muy subrepticiamente en el caso de Trump ahora, frente a esta lectura lo que han mostrado otros abordajes como el de Delgado y Márquez en Zacatecas o el de Canales en Guadalajara es que el migrante más allá de esta serie de discursos cumple tres funciones fundamentales en las sociedades de destino y que vienen a contribuir a la reproducción de estas sociedades la primera es generalmente en los flujos migratorios sur-norte lo que encontramos es que el migrante viene no solo a fungir como fuerza de trabajo joven y capacitada en términos de que ya se formó en sus países de origen sino que además viene a contrarrestar las bajas tasas de natalidad y aquí lo que ellos van a decir es que en la recomposición de la estructura demográfica los migrantes vienen a aportar la juventud de la que ellos carecen esto no me detengo mucho pero tiene que ver con las ideas de la segunda transición demográfica que han explorado los demógrafos la segunda tiene que ver justamente con la idea no me detengo mucho en esto tampoco en que el trabajador, el trabajo precario que realizan los migrantes por su conducción de carecer de documentos migratorios y de exclusión social genera un proceso de acumulación, abarata los costos de producción y genera un incremento de riqueza y entonces aquí lo que ellos muestran es que esto lo que permite es una lectura en términos de que los aportes fundamentales de los procesos migratorios residen en los países de destino y la tercera tiene que ver con algo que a mi juicio me parece que es uno de los aportes más sugerentes que Canales retoma de esas que se hacen y que tiene que ver con la idea de que la migración también reproduce la desigualdad y la exclusión social sobre todo porque los migrantes vienen a conformar los nuevos pobres de los países desarrollados además pobres claramente estigmatizados y que además en cierta medida son invisibilizados porque son consideradas poblaciones improbable o potencial movimiento y bueno lo que voy a intentar hacer más adelante con una serie de láminas es mostrar justamente como esto desagregado en datos muestra realmente la cara del migrante y voy a hacer solo una acotación aquí precisa que es mucho del discurso de Donald Trump tiene que ver justamente con la exaltación o con una lectura hiperbólica de datos aislados por ejemplo la idea que tiene sobre el migrante como asesino tiene que ver con una serie de casos claramente aislados que no representan la generalidad y además se contrapone contra lo que los estudios serios han mostrado que es que entre el 2008 y el 2016 hubo una desaceleración muy clara de los procesos migratorios sobre todo derivados de la crisis del 2008 o sea esto sí se sabe que uno de los procesos que más contribuyó a reducir los flujos migratorios sobre todo los no documentados tuvo que ver con la contracción de los nichos laborales donde se insertaban los migrantes sobre todo construcción, algo de manufactura y en menor medida agricultura entonces lo que muestran los estudios es que no están llegando más mexicanos o de menos no en la medida en lo que dice Trump y en esta medida digamos como que hay una serie de escenarios adversos que sí se avecinan en términos o que ya están presentes en términos de los migrantes sobre todo los que están en Estados Unidos la primera tiene que ver con algo que detallaré más adelante y que como línea general tendría que ver con la estructural violación de los derechos humanos de los migrantes mexicanos y aquí pongo sólo tres grandes procesos que podrían agruparse de esto la primera tiene que ver con la separación de familias ustedes saben que las noticias de hace un par de meses era que había cuatro mil familias que habían sido separadas en la frontera donde a los menores se les había recluido en centros de detención y que obedecía justamente a esto que estoy diciendo los procesos de estigmatización y criminalización hay aquí además en el caso de la separación de familias una cuestión que tiene que ver con algo que ha caracterizado a la actual administración norteamericana y que es su constante tendencia a estar sobre las leyes incluso sobre las de su propio país por ejemplo dentro de la legislación migratoria norteamericana no hay una ley que establezca que se tiene que separar a las familias ni tampoco hay un marco jurídico que remita a que se confine a los menores en centros de detención eso a nivel de las propias leyes de Estados Unidos pero en otro tenor en el gran marco de los derechos humanos o de los derechos de la infancia hay también una sistemática transgresión de los derechos humanos y aquí lo que luego intento mostrar es que también esta idea de la maquinaria de la deportación no es algo que haya inventado la actual administración sino que tiene sus antecedentes en Bush y Obama pero que de alguna manera ha perfilado sobre todo los dos últimos la criminalización y la exclusión social y la discriminación y esto se ha tenido un efecto en términos de las condiciones de vida que tienen los migrantes en Estados Unidos este es un mapa que muestra el proceso migratorio antes que obedecía un proceso bastante concentrado en términos de donde procedían los migrantes y de donde se colocaban y que era el viejo escenario migratorio ahora voy a hacer una muy breve lectura de los aportes de los migrantes y cerraré justamente volviendo a las condiciones de vida de los migrantes la primera tiene que ver justamente con algo que había comentado en estos autores desde una lectura de economía política del grupo de Zacatecas lo que han mostrado es que en el periodo del boom de las reformas neoliberales y de los procesos de integración económica de América del Norte los migrantes representaban claramente un proceso de rejuvenecimiento de la fuerza laboral gringa sobre todo en términos del bono demográfico y observamos que además se sobrepone con otros dos procesos claramente en términos del aporte del bono demográfico que tenía que ver con el crecimiento exponencial del número de mexicanos en Estados Unidos vean como en 2007 se llega a casi 12 millones poquito más de 12 millones según los datos del Pew Research Center pero que actualmente está en menos de, está en 11.5 y después vemos también como hubo un crecimiento claro de los migrantes no documentados que esto tiene que ver también con los procesos de precarización laboral y con las cadenas globales de producción lo que van a decir es que estos migrantes vienen de manera muy clara a eso a generar estos procesos de internalización de los procesos productivos la otra tiene que ver justamente con el papel en términos del aporte de fuerza de trabajo y de cómo estos concentraban una parte importante de este tipo de empleos y hago una lectura también en términos del aporte del PIB que hacen los migrantes ahora lo que hay que tener muy claro es que la contraparte de este aporte económico era justamente la sistemática y estructural precariedad de condiciones de vida un poco lo que comentaba Bruno en otro sentido mientras estos son un gran generador de riqueza y de rejuvenecimiento de los procesos demográficos por otro lado son también los que encarnan los procesos de exclusión de manera muy clara por su conducción no documentada que les niega el acceso claro a servicios pero también por la idea de que viven en condición de pobreza y de menor ingreso bueno y algunos datos sobre la relación entre movilidad social y mayor estas son algunas gráficas que elaboró aquí el colega Ibarra las otras dos lecturas con las que voy a intentar ya entrar en la última parte tienen que ver con cómo se vino a reformular el proceso migratorio a raíz del 2008 y lo que viene a decir una serie de estudios del COLEF es que la migración que decayó claramente fue la no documentada obviamente esta es la población más vulnerable y que la que empezó a recuperarse de manera un poco más clara fue la documentada pero que tuvo que ver con un proceso con el proceso de la crisis del 2008 la otra cuestión es que esto acentuó las condiciones precarias de vida de los migrantes porque en la medida en que se dificultaba el cruce tenían que durar más tiempo en Estados Unidos y los procesos de ruptura familiar y sociocomunitaria eran más claros la otra cuestión que es que sería interesante indagar es la que tiene que ver con el digamos que no me voy a detener mucho en esto es como cuando hay dinámicas xenófobas desde los procesos estatales ya sea de la administración federal nacional o de los estados hay generalmente una repercusión clara en el endurecimiento de las políticas migratorias y en el incremento de los migrantes muertos aquí lo que rastreo un poco es cómo se empiezan a volver cada vez más peligrosas las rutas y esto tiene una bueno, una correlación muy clara bueno, para no extenderme mucho más cerraría con dos láminas la primera tiene que ver con cuáles han sido digamos estos dispositivos de de la política migratoria actual la primera es la del muro el muro yo creo que habría que leerlo más en términos de una de una doble medida y aquí sí soy partidario de hacer una lectura mucho más compleja de la actual administración norteamericana el muro efectivamente no comporta digamos un mecanismo que reduzca la migración por todo lo que dije antes migran menos y por otro lado lo que han mostrado más los estudios de seguridad nacional y de narcotráfico es que el muro no detiene el muro lo que hace es desplazar los flujos de mercancías o de los procesos de movilidad humana hacia zonas más riesgosas y generalmente quienes más padecen esto son los migrantes porque los grupos del crimen organizado tienen otra capacidad de infraestructura material que les permite sortear esto eso por un lado entonces el muro es sobre todo una medida principalmente política la otra cuestión que sí me parece muy reveladora de la actual administración es el incremento de los agentes de inmigración sobre todo los de inmigración porque estos se abocan más a lo que acontece dentro del propio Estados Unidos lo que sí ha aumentado muchísimo son las redadas dentro del propio Estados Unidos y esto lo que nos muestra es que los migrantes que ya están en Estados Unidos tienen un clima mucho más difícil y mucho más agresto en términos también de que son vistos justamente en términos de los prejuicios socioétnicos o sea no sólo es digamos el racismo no sólo tiene que ver con la política migratoria sino con una dinámica social que reivindica América para cierto tipo de norteamericanos y la otra esto va aparejado con dos cosas importantes la primera es lo que mencionaba la violación de los derechos humanos y los ataques a las ciudades santuario aquí también hay algo que sería bueno recalcar que es también este doble matiz donde Estados Unidos siempre se mueve o se ha movido pero particularmente con esta administración en una especie de doble moral por ejemplo hay una constante negación a las solicitudes de asilo y de refugio esto también está documentado y parte digamos de la transgresión a los marcos jurídicos legales norteamericanos es eso que no se les reconozca el derecho a por ejemplo a pasar por un juicio o a pedir este tipo de procedimiento administrativo al que tendrían derecho hago también y con esto cierro prácticamente una digamos este escenario también traía una serie de pérdidas en esto no me voy a detener mucho pero lo que sí hay que contemplar y esto es un proceso bastante interesante y dramático es el hecho de que quienes son los más afectados o parte del grupo de los más afectados tienen que ver también con los hijos de los mexicanos nacidos en Estados Unidos sobre todo porque hay un cálculo hay cerca de medio millón de hijos de mexicanos en Estados Unidos no por el hecho de que sean potencialmente deportables porque no lo son en términos de que nacieron allá pero sí en términos de que estamos hablando de 500 mil ciudadanos norteamericanos tendrían procesos de ruptura familiar y termino con esta lectura y es la idea de que lo que se está generando con estos digamos derivado de estos procesos serían los dobles migrantes forzados los deportados tienen que ser leídos sin duda como otros migrantes forzados primero porque tuvieron que dejar su país para buscar en Estados Unidos oportunidades que no tenían acá y ahora porque nuevamente son forzados a regresar ¿no? y en este sentido cierro con esto lo que encontramos es que el hecho de que Estados Unidos tenga este tipo de políticas genera y generará otro proceso complementario que es qué va a pasar con estos migrantes en Estados Unidos en México una vez retornados porque lo que tenemos es que tienen una serie de necesidades de diverso índole que no pueden ser cubiertas de menos por el Estado actual mexicano sobre todo en términos de inserción sociolaboral con lo que ganaban en Estados Unidos en términos de asesoría jurídica de cuál va a ser su situación cuando regresen y en términos de cómo reestructurar su vida familiar y social y de alguna manera lo que encontramos es otra vez lo que comentaban tanto Antel como Bruno es cómo estos procesos de exclusión social terminan generando dinámicas que terminan marginando nuevamente a los que previamente habían sido marginados y bueno con esto si les parece cerramos esta parte de la mesa y abrimos un espacio para el diálogo de la mesa de la mesa de la mesa de la mesa y abrimos un espacio gracias buenas tardes más que nada una pregunta para el doctor Miranda en este caso me llama la atención de los hacinamientos que hay en las maquiladoras en Argentina y en Brasil ya una vez había explicado este proceso a más detalle en otra conferencia y bueno me sigue llamando la atención y quería preguntarle si existen campañas de salud binacional o de algún tipo asistencialista por parte de los gobiernos receptores los estados receptores de los migrantes bueno en el entendido por ejemplo de que existe al momento un proyecto llamado RACCEL por parte del Banco Interamericano de Desarrollo en donde están tratando de intercambiar la información clínica de los pacientes para que puedan ser atendidos en otro país es más que nada esta pregunta para usted gracias no sé si hubiera otra más para hacer por lo menos una ronda y creo que aquí hay otra pregunta gracias gracias pues un tema muy atractivo afortunadamente yo invité a estudiantes de la facultad de ingeniería para que sientan un poquito que va a ser falta unión y trabajo ¿no? mi pregunta mi pregunta es en relación a ya tenemos presente el problema tenemos casos tenemos muy muy buenos datos y que hay de la actividad de la ONU de la AMRI y de las ONGs está resultando en el caso de Brasil está resultando en el caso de México o nada más se están beneficiando los representantes legales ¿qué está sucediendo en esta parte? ¿no? sería interesante saber no sé si quiere una tercera para hacer la primera ronda Yo muy rápido felicidades la verdad todo muy bien nada más como tres preguntas la primera casi en orden a Bruno me llama mucho la atención cómo hiciste campo eso no sé cómo entraste a estas fábricas que son de trabajo esclavizado de trabajo esclavizador está súper interesante cómo puedes sacar una cámara y sacar espaldas eso me gustaría creo que es antropológico el tema entonces por ahí me gustaría entrarle sobre cómo hiciste campo y también nada más hacer una acotación que ya hizo después Guillermo sobre la migración circulatoria que tal vez en México ya no sea tan funcional a partir después del muro fronterizo eso nada más para Abdel a mí me me llamó mucho la atención una frase muy pequeñita que dijiste el vacío del ser como a lo mejor desarrollarlo un poquito más y la otra que ubicaste como lógicas de expulsión que después hiciste postales que me parecieron muy muy interesantes y no sé si como en un ejercicio fenomenológico encontraste alguna lógica de atracción me quedan claro que hay rutas migratorias establecidas históricas nos los mostró Bruno con una azul una amarilla una roja verde no sé si tú encontraste alguna de atracción en estos contextos de violencia tan fuertes porque la gente quiere ir a estos lugares o sea veo que no se va a la colonia por ejemplo no es que estemos yendo en los mexicanos a España la idea de la colonia podríamos soslayarla no sé cuál sería la lógica de la atracción que sería bien interesante ver eso y con Guillermo también una claro porque ese es mi tema sobre la parte del muro yo digo que el muro además de esta criminalización como que fuese tan insistente tiene una característica particular que es que involucra a la naturaleza como política y lo que hace es trasladar la culpa de la muerte del propio migrante a la naturaleza y no al migrante me explico la naturaleza utilizada como un arma los Foucaultianos dirían que es una cosa de necropolítica pero es una política de estado de matar a la raza que justo se cuantifica cuando dicen se murieron más en Sonora que en y bueno por ahí nada más gracias si les parece bien seguimos el mismo orden muchas gracias por las preguntas con relación a campañas binacionales de salud no tengo noticias eh lo que si ha beneficiado muchas mujeres bolivianas para paraguayas peruanas es que todavía el sistema de salud brasileño es universal no sé por cuánto tiempo más porque vivimos porque vivimos ahorita periodos pues el domingo hay elecciones presidenciales el que va a la cabeza es un ultraderechista aún más tosco que Trump este y ya ha lanzado algunas eh algunos indicios de lo que puede venir a hacer ¿no? en términos de reforma previdenciaria reforma de pensiones reforma laboral etcétera ¿no? pero las las migrantes las mujeres han podido dar a luz por ejemplo a sus hijos gratuitamente ¿no? en el SUS se llama sistema único de salud eh y el otro factor también que impacta muchísimo en la salud es que en un ambiente cerrado ¿no? que es el taller de costura circula mucho polvo proveniente de las telas ¿no? y en general pues como vieron no hay seguridad en el trabajo no utilizan sillas ergonómicas ¿no? y tampoco utilizan cubrebocas ¿no? entonces ha habido un repunte en los casos de tuberculosis hace quince veinte años ¿no? eh y esos migrantes han podido dirigirse a los hospitales públicos ¿no? pero no hay yo no tengo noticias ¿eh? de campañas binacionales incluso la misma industria de la moda ¿no? en sus distintos circuitos se utiliza de de la invisibilización de ese tipo de inserción ultra precaria ¿no? para seguir funcionando en ese sentido el trato dado a los migrantes limítrofes a los sujetos y familias es muy hipócrita ¿no? en ese sentido este no hubiera ropa popular ¿no? pues allá en san paulo el mercado se llama feria de madrugada es una feria que funciona de una de la mañana a siete de la mañana donde van surtirse ropa todos los vendedores de la provincia ¿no? y esa ropa la la confección son migrantes sudamericanos ¿no? son estos sujetos de esas familias en Buenos Aires en Buenos Aires es un mercado llamado la salada ¿no? que tiene el mismo la misma dinámica de funcionamiento que surta de ropa toda la provincia de Argentina este aquí en México es la correspondencia más empírica más cercana yo creo que es este pito ¿no? o qué dirán no sé otros tianguis de ropa que sean de dimensiones gigantescas ¿no? y que funcionan en función del trabajo migrante ¿no? yo no defiendo en la tesis que he desarrollado no digo que es trabajo esclavo más bien es trabajo no libre ¿no? porque es un trabajo que se distingue del trabajo libre que eso se supone todos tenemos ¿no? somos trabajadores asalariados libres ¿no? en el caso de ellos pues hay dependencias que no se refieren nada más al bolsillo no son dependencias económicas como las que tenemos en un trabajo asalariado libre podemos romper la relación con nuestro patrón pero dejamos de cobrar ¿no? es una dependencia es una coerción económica en el caso de ellos está la oferta de empleo pero está el techo y la comida ¿no? son dependencias extra económicas por eso trabajo no libre pero el mercado de la moda funciona en base a ese tipo de trabajo no libre ¿no? y no hay ningún tipo de articulación binacional o trinacional ¿no? podemos incluir también Paraguay ¿no? son muchos los migrantes paraguayos que van a confeccionar en San Pablo y en Buenos Aires también ¿no? pero no hay ninguna articulación lo que hay es el acuerdo Mercosur del 2009 ¿no? Mercosur es conformado bueno hoy Venezuela ya no está 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 suspendida ¿no? pero es Uruguay Paraguay Brasil y Argentina Bolivia es socia ¿no? Bolivia y Chile son socios entonces el migrante puede regularizarse el migrante boliviano en Brasil en San Pablo en Buenos Aires puede regularizarse independientemente de la forma de ingreso al país ¿no? se paga un monto y se regulariza y mediante la regularización se puede estar como residente temporal por dos años ¿no? y al final de esos dos años se puede pedir la residencia permanente ¿no? entonces si si es accesible ese tipo de de trámite ¿no? si acceden pero cuando esos migrantes acceden a a esos a esos al acuerdo Mercosur no lo hacen para reivindicar más derechos civiles en Brasil en Argentina fíjense sino para seguir circulando ¿no? sin trabas en los puestos fronterizos ¿no? eso es o sea no no se regularizan para tener los mismos derechos que un ciudadano brasileño argentino ¿no? un nativo sino para seguir circulando sin tantos problemas ¿no? ese es el digamos el aparato institucional que se ha armado en el marco del CONOSUR ¿no? las ONGs yo tengo una postura muy crítica por un lado yo creo que el trabajo de ONGs yo incluiría también la pastoral inmigrante ¿no? el orden es calabriniano principalmente en el caso de San Pablo Buenos Aires pues nadie va a decir que no es importante ¿no? el servicio que prestan derechos humanos tienen una casa ¿no? donde acogen han acogido a bolivianos ¿no? hace unos 10 años ahorita acogen el flujo de venezolanos que llegan a San Pablo y a Buenos Aires de haitianos ¿no? y es muy importante el servicio que prestan pero al mismo tiempo impiden articulaciones surgimiento de asociaciones de sindicatos no sé como hay en Buenos Aires por ejemplo hay articulación entre radioemisoras de migrantes por ejemplo ¿no? está el sindicato de costureros ¿no? el papel de las ONGs en el caso argentino es menos o sea toman toman en sus manos o se hacen cargo no tratan de cubrir tanto en términos de de asistencia y de mediación con la sociedad de destino ¿no? o sea no hacen esa cobertura como lo hacen en Brasil ¿no? que se encargan de todos los trámites ¿no? y se quieren o quieren hacerse presentes como mediadores entre migrantes grupo de migrantes y sociedad de destino ¿no? y eso de alguna manera impide su su misma organización ¿no? de los mismos migrantes este y además se reparten entre ellos grupos nacionales ¿no? étnico nacionales entonces hay ONGs que atienden a bolivianos hay ONGs que atienden a peruanos hay ONGs que atienden a paraguayos ¿no? como su su mercado ahí cautivo ¿no? su eso también yo creo que es bastante criticable ¿no? y su actuación en muchos casos también o sea funcionan o se reproducen en sí mismas ¿no? lo que lo que dijiste tú son los mismos funcionarios que están trabajando en en esas ONGs ¿cómo ya ya eso ya se transforma en un medio de vida? ¿no? eso también es bastante criticable ¿no? este el campo lo hice pude cruzar el umbral del taller después de tres años intentándolo ¿no? y nada más lo pude por mediación de una funcionaria de una ONG que estoy criticando ¿no? pero me ayudó conocía a parejas ¿no? se articulan en parejas ¿no? para inaugurar un taller de costura ¿no? el varón y la mujer y su compañera ¿no? inauguran un taller empiezan a contratar de manera transnacional a otros parientes amigos vecinos etcétera nada más por eso porque de otra manera hay una cerrazón increíble ¿no? yo hombre blanco brasileño me preguntaban Bruno ¿qué onda? ¿tienes negocios en la costura? ¿por qué quieres? ¿por qué te interesas tanto en el taller? pero nada más porque hubo una mediación y la pareja que me que me recibió en su taller también había trabajado en una ONG y me dijeron Bruno estaría muy bien que alguien de aquí de Brasil dijera o sea por un poco de las condiciones que tenemos ¿no? dentro del taller ¿no? entonces hubo un respaldo al trabajo que desarrollé yo porque dijeron bueno está bien que alguien diga a la sociedad brasileña ¿no? o a la academia al gremio académico pues qué qué demonios está pasando dentro del taller ¿no? nada más por eso por el general hay muchas razones es muy complicado ¿no? pues un poco es esto ¿no? como que las grandes categorías nos generan como grandes metarrelatos ¿no? entonces establecemos que en efecto la desigualdad en el mundo es un hecho y la tenemos muy bien recorrida y estudiada desde al menos de los 70's a la actualidad y por no decir del mundo colonial ¿no? eso está establecido pero a veces me parece que está ya muy esencializado ¿no? entonces establecemos en efecto países ricos países pobres oferta y demanda ¿no? este los migrantes que se mueven pues por tener un empleo una mejor vida etcétera ¿no? pero en el en medio o sea este es punto del punto A al punto B ¿no? y poco entendemos las situaciones del en medio justamente a mi me parece ¿no? y en el en medio está pues la realidad porque la esencialización de la persona es que es eso es migrante por tanto trabajador pero se anula su personalidad su existencia esa es la nulidad del ser ¿no? más que filosófico es como ontológico ¿no? su ubicación en el mundo es la no existencia y hay infinidad de mecanismos discursivos prácticos institucionales narrativos hay este discursos políticos los medios de comunicación etcétera ¿no? es este es infinito y pues da en lo que principalmente Bruno nos contó ahora ¿no? este pero es nuevamente esencializar porque si sabemos hay racismo xenofobia y un gran representante xenofóbico nos lo muestra este acá Guillermo en el norte ¿no? pero es eso ¿no? es como es ya un gran metarrelato que carece o ya no tiene cualidad de argumento ¿no? entonces y nos montamos muy fácilmente en ello ¿no? este como estudiosos como activistas inclusive ¿no? con buenas intenciones es claro pero no es suficiente y entonces es eso ¿no? con esta lógica de expulsión de que la gente digamos el capitalismo está operando en estos dos sentidos ¿no? extractivismo y apropiación ¿no? entonces las mineras este el agua este los bienes energéticos las lenguas las tradiciones los cuerpos etcétera etcétera ¿no? es extraer y apropiarse ¿no? son relaciones de poder de dependencia y eso pues el marxismo lo ha demostrado claramente pero nos cuesta a veces creo trabajo darle sentido o argumento contenido entonces muy fácil establecer tenemos necesitamos trabajadores no personas ¿no? ese es ese es como el es un poco es muy claro para nosotros pero inclusive a veces creo que nos cuesta verlo ¿no? entonces por eso volver a situar a la persona como sujeto histórico y en su cualidad corpórea más allá de darle voz al otro ¿no? sino es pues alimentar otra narrativa pues ¿no? este o de desaprender esa narrativa que tenemos también interiorizada. fundamentalmente ¿no? y y creo que las categorías han sido útiles para ciertos sentidos pero pensar en las consecuencias ¿no? entonces yo y ahora ya no extenderé mucho pero pensaba en la migración de los haitianos ¿no? que llegaron a Tijuana ¿no? entonces muy bien a mí me pareció excelente que la gente las organizaciones el COLEF se volcaron ¿no? como ayuda humanitaria a este contingente en particular por mecanismos de de vista exótica lo que sea ¿no? porque son refugiados ayuda humanitaria ¿no? aunque no han refugiados en México son migrantes querían refugio en Estados Unidos pero bueno la gente entró en el rollo de que eran refugiados ¿no? y se agolparon a proveerles a ayudarles digo no está exento de mecanismos de racismo pero ya entraron a la universidad este y escribieron un libro y el COLEF ya les abrió la puerta para presentarlo etcétera se me hace muy muy bien pero ¿por qué no pasa eso con los deportados o los centroamericanos? ¿no? que eso se les da el discurso se les atribuye a los picaderos a la zona norte a los yonquis todo esto ¿no? este entonces como es un poco esquizofrénico ¿no? las consecuencias de las etiquetas deportados migrantes centroamericanos y refugiados ¿no? entonces la consecuencia es es grave y cuesta vida ¿no? entonces y en eso ha tenido mucho ímpetu los organismos internacionales justo que comentaba la compañera ¿no? son útiles claro y pues dan un contexto de regulación y normativa pero digamos la consecuencia social y corpórea o corporal es digamos hay que poner atención a eso ¿no? es como en ese sentido más o menos y bueno luego hablamos más de los mecanismos de atracción bueno yo también voy a tratar de ser breve para que haya tiempo para una segunda ronda bueno respecto a la primera a mí me parece bastante sugerente la pregunta de cuáles el papel de la ONU o las ONU aquí hay como dos grandes grupos de literatura bueno hay una literatura que es la industria y la autonomía de las migraciones que dice que estos estos grupos de apoyo lo que sirven es para reproducir la migración ¿no? y hay gente que critica esto en términos de que en la medida en que no hay una lectura político estructural del migrante como en este caso sobre todo como trabajador explotado digamos contribuyen a reproducir una problemática algunos marxistas tienen esas lecturas a mí me parece que es bastante más complicado que eso este sobre todo por varias cosas algo que de lo que mencionó Abdel el universo de los migrantes es gigante y no es lo mismo tal cual el migrante calificado que el migrante centroamericano que va en la bestia y ahí yo sí sería de la idea de que habría que hacer como lecturas mucho más selectivas ¿no? lo que sí me parece es que muchas de las ONGs tienen visiones más bien asistencialistas y yo sí creo que en una problemática como esta habría que tener una lectura ¿cómo decirlo? que tuviera un entramado estructural más profundo pero que bajara a los procesos concretos es decir efectivamente si hay un migrante forzado como los centroamericanos que tienen que salir porque si no los matan tendrían que tener por ejemplo políticas de ayuda muy específicas como el acceso a refugio por ejemplo o al trámite de refugio que sería un caso distante del migrante económico quizás el migrante económico lo que necesitaría es acceso a derechos laborales ¿no? no sé si me entienden ahí yo sí yo sí soy de la idea de algo que mencionó Abdel generalmente la academia luego genera categorías muy esencialistas en dos términos que barren son universales y que son atemporales y lo que uno ve con los procesos de migratorios aunque te involucren dinámicas regionales amplias siempre son contextuados ¿no? o sea tanto en términos del origen como el destino y esto sí llevaría a una lectura más suspicaz en el caso de la ONU yo también tengo una lectura bastante digamos me parece que sirve para poco el ejemplo de los centroamericanos en tránsito por México o de los mexicanos en Estados Unidos lo refleja ¿no? o sea hay una serie de marcos jurídicos que no se respetan y que no se ejercen porque además hay una hay una digamos hay un componente que no se no se lucida tan claramente y es el papel de los estados-nación o sea con estas nuevas retóricas de la globalización y de los procesos de integración regional el estado sigue jugando un papel fundamental son los articuladores de estos procesos y esto es algo que no se ve ¿no? entonces a mí me parece que donde habría que pensar mucho más es en los estados nacionales y en el papel que juegan por ejemplo en el caso del estado mexicano donde es incapaz de defender a sus ciudadanos como trabajadores explotados ¿no? o sea digamos no estoy diciendo que prevalezca la condición de trabajador sobre la de migrante pero sin duda la de trabajador la tiene y ahí el estado tendría que tener un papel mucho más activo ¿no? de defensa de un ciudadano que ha sido trabajador y que tiene condiciones no adecuadas o simplemente yo creo que y la otra que es más de caracteres estructurales pero repito aquí habría que verlo de manera mucho más aterrizada en términos de los contextos específicos es el papel que tienen los estados en generar las condiciones para que salga la gente y yo aquí retomaría una idea de la que dijo Abdel a mí me parece que las lógicas de expulsión tienen están muy 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 vinculadas con las de atracción entonces si tú tienes un estado que no garantiza que no salgas y que por otro lado no te defiende tienes un doble proceso de exclusión de tu estado y a ese habría que articularle el del estado del receptor ¿no? entonces yo sí soy de la idea de ver más como una especie de sistema circuito pero sí aterrizado no sólo en términos de retóricas de procesos de integración estructurales y estas cosas porque efectivamente esto se diluye y repito en función de cada migrante cambia o de cada colectivo de migrantes habría que hacer una lectura diferenciada pero sí y en esto sí coincido con los dos si hay que tener lecturas la lectura asistencialista no lleva mucho porque la lectura asistencialista lo que lleva es a un sujeto que está en una condición precaria y a resolver una situación de precariedad presente no sé si me va a entender y la la genealogía de hechos que llevó a ese migrante a estar ahí queda irresuelta ¿no? este si ahí sí no digo los albergues funcionan bien pero eventualmente los deportan ¿no? eventualmente tienen que salir a ser explotados o sea no no se rompe el circuito o sea de alguna manera son como impas que da aire un poco a los desde mi punto de vista pero que tienen o sea tiene su razón de ser y tampoco uno tampoco va a desacreditar el trabajo que mucha gente de buena voluntad hace y con la mejor intención ¿no? ahí sí no este respecto a lo del muro a mí sí me parece que es todo un tema porque no ahora el muro siempre ha sido un símbolo ¿no? y tiene múltiples usos políticos pero tu pregunta me parece muy interesante porque en algunos abordajes de los de cómo tratar por ejemplo los problemas desastres naturales lo que se trata de hacer es una lectura socioconstructivista y es decir el desastre no es algo que acontece porque llovió demasiado porque hubo un tifón estas lecturas lo que dicen es que hay un proceso de construcción sobre todo en términos de por qué alguien estaba en una situación en la cual era tan vulnerable y con lo del muro yo tendría la misma lectura o sea más allá de las lecturas en términos de la eficacia de esas políticas que ahí está el grupo de Durán y Masi que lo que ellos han mostrado es que el muro o sea lo que han mostrado es que estas políticas migratorias son caras y no sirven pero más allá de eso lo que yo creo es que efectivamente sí hay un ejercicio de responsabilización o sea sí yo concuerdo contigo en la medida en que tú pones un muro y forzas a que surja una ruta distinta estás contribuyendo a que la gente muera o sea ahí es claro es como el paralelo del programa integral frontera sur si tú alteras una ruta y vuelves más invisibles a los migrantes más los van a más van a ser procesos de violencia ¿no? entonces sí la naturaleza no mata a nadie no, no, no mata a nadie tampoco en esto o sea este es un panorama complejo porque no tampoco es que tú digas deliberadamente lo hiciste pero a mí me parece que sí son cosas que tendrían que estar sobre la mesa y decir si tú mueves esto va a haber una consecuencia en número de vidas humanas más los costos de migración que esos luego son los más visibles y la otra que me parece muy muy representativa de esto es seguramente todos han visto los videos de la migra reventando las las digamos hay varios grupos promigrantes que operan en la frontera ¿no? este no más muertes los samaritanos hay como tres o cuatro fronteras compasivas y ellos lo que hacen son dejan como en lugares de las rutas víveres, agua, calcetines, zapatos los de la migra son de los que pasan o sea varios de labor de patrón llegan y revientan o sea ahí deliberadamente sí me parece que tendría que haber otro tipo de lectura sobre este tipo de el muro es una de ellas pero esta sin duda lo refleja este y sí me parece que pues que habría que tener otro tipo de lecturas pues ¿no? en otros sentidos se enmarcan también en estas cuestiones de los agentes de la migra que matan a ciudadanos mexicanos porque son una potencial amenaza el caso del chavito este Nogales que les aventaba piedras desde 30 metros y le metieron creo que más de 12 balazos cuando dices no era un riesgo real pero ese es justamente el riesgo de tratarlos como criminales porque si tú justificas que son criminales es la lógica también de las políticas de seguridad entonces criminal no tiene derechos no tiene ningún derecho y si se muere entonces bueno ahí andaba de vago ¿no? este creo que andamos sobre el tiempo pero no sé si quieren bueno les agradecemos mucho pero los invitamos a que no se vayan porque la segunda mesa va a estar igual de interesante que esta muchas gracias si quieren 5 minutitos en lo que llega la segunda ponente gracias 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 gracias